Con esta canción me despido y esta es una canción que cuando la gente me pregunta de las cuatro o cinco canciones que he compuesto en mi vida ¿Cuál es la que más te gusta? Esta, porque se llama Conciencia, la grabó el maestro Gilberto Santa Rosa ¿Y saben por qué me gusta? Porque siempre tenemos una especie de conflicto entre ¿Quién tiene la razón? La conciencia o el corazón Y vamos a ver qué dicen ustedes a esto, márcalo yada Y como es la última canción, ustedes me piden otro, ¿oyes? ¿Quién tiene la razón? Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo si le beso La conciencia me dice que no debo querer, el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a tener El corazón me empuja hasta el infierno al abismo tierno y dulce de sus besos Cuando se aferra un querer el corazón y la conciencia no tiene la razón No, no valen los consejos cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a mentir más de una vez No queda más remedio, no, 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 que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La, 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 la Su nombre muchas veces lo tengo que simular Su número en mi agenda es un secreto Su rostro es como un fantasma que anda desechando mi hogar Jamás le digo no a nuestro encuentro La conciencia me frena cuando la voy a tener La conciencia me dice que la debo olvidar El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, de un deseo, del corazón Cuando se aferra un querer el corazón y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a mentir más de una vez No queda más remedio, no, 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 que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Quedar de cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón Es un tira y jala Es un besito, es un apretón Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón Una llamada perdida Un beso robado en un callejón Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Cuando llega el corazón La conciencia se me va No hay nada que hacer, no hay nada que hacer Cuando manda el corazón Cuando llega el corazón La conciencia se me va Yo te digo, cosita hermosa Tú eres tremendo vacío Cuando llega el corazón La conciencia se me va Como diría mi amigo Freddy Álvarez Hay amores que nunca se pueden olvidar Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón Amas y caballeros Gracias por estar esta noche aquí Omar Alfaro de Panamá Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón Fuerte el aplauso para todos ustedes Dime, quien tiene la razón La conciencia o el corazón 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 Hemos roto el hielo Hemos roto el hielo Freddy te entrego la bandera porque Es un pecado que la ponga al revés Como no veo bien Dale de nuevo, marca, dime Quien tiene la razón, marca Para que los cubanos Las españolas se lo aprendan Con esto conquistan Españoles A ver, esto es para ti, coleta El que no baile Tómele la presión que está muerto Eso Y yo les voy a enseñar Quien tiene la razón La conciencia o el corazón Yo les voy a enseñar El pasito Limpia ventana Que se baile en Miami Chequerao, chequerao El que no debe ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.